Mario Maréchal, directrice de l'ISSEP, c'est l'honneur de le recevoir a la Gaceta de la Iberosfera, la Fundación Dysenso. Bienvenue et merci beaucoup. Muchas gracias por invitarme. Usted es una de las personalidades que ha firmado la Carta de Madrid impulsada por la Fundación Dysenso en defensa de la libertad y contra el avance del comunismo en la Iberosfera. La Iberosfera es esa grandísima comunidad de personas que hablan en español. Sin embargo, usted es francesa. ¿Por qué ha firmado la Carta de Madrid? Por una razón muy simple que solemos olvidar. Francia también es una potencia en América Latina y como tenemos un territorio que está allí, que se llama Guyana, que es tan grande como Portugal y además somos frontera con Brasil, tenemos mucho interés en que este continente sea bueno, que se desarrolle en democracia, que los países sean económicamente prósperos y que los regímenes políticos sean estables, porque obviamente si este continente sufre todos los excesos y abusos que conocemos con el gobierno criptocomunista y progresista, pagaremos las consecuencias directamente, especialmente si Brasil se ve afectado. Además, sabemos que el Foro de Sao Paulo también está trabajando en Brasil y tenemos una problemática muy particular ligada a este territorio, la inmigración ilegal, la seguridad y el tráfico. Por lo que estamos directamente interesados en el futuro de este continente y lamento que las instituciones, que el gobierno francés no se esté volcando demasiado. Firmar esta carta es una señal que envío, este es el primer motivo. El segundo es que América Latina tiene ciertos puntos de entrada al continente europeo, evidentemente Portugal y España, pero también Francia. Y creo que es importante que el continente europeo y Francia en particular no sea cobarde precisamente en esos círculos políticos e intelectuales en América Latina y para eso todavía es necesario crear un vínculo estructural. En este sentido, el enfoque del Foro de Madrid me parece útil y necesario para asegurar que América Latina no solo gire alrededor de Estados Unidos por su geografía, sino también alrededor del continente europeo. Finalmente, si tuviera que dar una tercera razón, es que ahora mismo estoy en la dirección de una escuela de ciencias políticas y administración, el ISEP, que también tiene sede en España, el ISEP Madrid. Y sabemos que a través del Foro de Sao Paulo existe también la creación del Grupo de Puebla que tiene vocación de influencia y de batalla cultural también en el mundo universitario. Incluso diría que tiene un trabajo de subversión intelectual porque si sus movimientos prosperan en la universidad, lamentablemente la libertad de expresión, de opinión y de enseñanza será quien lo sufre. Lamentablemente es una agenda progresista deslizándose hacia una forma de obsesión por la raza, el género y todos los estudios de las ciencias sociales. Por lo tanto, creo que es importante concretar finalmente ese trabajo de subversión que también afecta a la universidad y que es coherente con el trabajo que hacemos en el ISEP Madrid y en Francia. Intentan ser lugares de libertad en todos los sentidos de la palabra y en particular de la libertad de expresión y opinión. El socialismo, ya he respondido en parte a esta pregunta, pero el socialismo del siglo XXI, que es el nuevo nombre para el viejo comunismo, se ha rearmado en Iberoamérica y está consiguiendo recuperar muy buena parte del poder político. Las hemos visto en Argentina, en Chile, desgraciadamente es posible que en Ecuador. ¿Qué responsabilidad, en su opinión, tiene la Unión Europea en este nuevo avance del comunismo en tierras americanas y, desgraciadamente, en España? En cierto modo, aunque obviamente el funcionamiento de los dos continentes es muy diferente, hay una forma de mecánica común en la que se está trabajando. Es decir, una mutación de este marxismo tradicional hacia un nuevo criptomarxismo progresista que tiene diferentes formas y que está pasando de la lucha de clases a una lucha de razas o de sexos. En Francia vemos esas luchas étnicas y religiosas porque son muchas veces ideas que alimentan un sentimiento neocolonial hacia los países anfitriones. Entonces pienso que el continente europeo, España y Francia, también están preocupados por estos fenómenos, estos círculos y cambios ideológicos que son bastante similares a la hora de operar a la vez sobre América Latina y también en Europa. El problema es que la Unión Europea es más bien una defensora de esta agenda progresista. Es bastante sorprendente porque al principio el proyecto de la Unión Europea era sobre todo un proyecto demócrata cristiano y ya hemos visto en los últimos años que la Unión Europea ya no es un proyecto demócrata cristiano, es un proyecto llevado por la izquierda, una izquierda progresista y neoliberal. Por lo tanto es interesante construir también un discurso, un proyecto que sea un proyecto de equilibrio. Es decir, la respuesta a los excesos del neoliberalismo no debe estar necesariamente en el socialismo o en el comunismo. Puede haber libertad económica mientras se tenga un Estado estratégico y mientras se tengan formas de proteccionismo que permitan a los países desarrollarse y creo en el papel que tienen los líderes franceses y también españoles para construir esta nueva voz que ha surgido de los excesos de ese neoliberalismo. Creo que también podemos defender su soberanía nacional sin tener un prisma que sea pro o antiamericano. Y por eso creo que en el plan geopolítico también hay que buscar un equilibrio y para mí el papel de la Unión Europea debería ser el de ayudar a este continente y permitir que esos países puedan acceder a la democracia, a la libertad, a una protección económica, a ese equilibrio geopolítico sin ser los prisioneros de esas redes criptomarxistas de las que vemos sus efectos todos los días. Usted que fue la diputada más joven de Francia, de momento ya no está en la política activa, de momento. Sin embargo, ahora mismo es la directora del ISEP, que es un programa de formación, un programa académico de formación de líderes. ¿Cómo es el proceso de formación de un líder del ISEP y para qué se crea el ISEP? La creación del ISEP es el resultado de una desafortunada observación en Francia que puede ser compartida en España, que tiene que ver con la formación de las élites que reciben nuestros líderes. Concertamos que las escuelas encargadas de formar a nuestras élites políticas suelen tener varias deficiencias. La primera es la semejanza sociológica. A menudo son cursos que son muy similares, que siguen los mismos círculos sociales de otras escuelas y que no contribuyen a dar forma a una visión diversa del mundo y de las ideas. También es, lamentablemente, un descenso de nivel, ya que existe una ideología desde hace varios años que ha prosperado y que intenta sacrificar la excelencia de estas escuelas con el protesto de hacerlas más accesibles, pero que lleva al sacrificio de los que consiguen esa excelencia con su esfuerzo durante años. También hay un cambio en los programas en los que se eliminan las pruebas de acceso y se reduce también la cultura general. Y la tercera deficiencia, que es un fenómeno que se está desarrollando en Francia, en el medio universitario, es la desviación de la enseñanza y de la investigación que dirigen las corrientes progresistas y también de la extrema izquierda. En Francia les llamamos indígenas, coloniales, corrientes racialistas, que tienen problemas por la libertad de expresión, de opinión y de educación. Todos los días en Francia tenemos noticias de conferencias que se cancelan por presión de activistas y profesores que creen que no encajan con lo políticamente correcto y estudiantes también a los que les han lavado el cerebro por qué no hay pluralismo intelectual. En definitiva, es un fenómeno inquietante que va en aumento y por eso creamos el ISEP, para crear un santuario que sea de libertad y formar a esos futuros líderes con una cultura general sólida, con espíritu crítico y también con versatilidad. Que puedan ser líderes y al mismo tiempo expertos en ciencias políticas, para que puedan representar a la esfera pública con una visión y una estrategia real que es lo que muchas veces falta en los diferentes gobiernos. ISEP nace de forma natural en Francia, pero la primera expansión es en España. ¿Por qué España? Es una buena pregunta. Siempre hemos tenido el objetivo de desarrollar el proyecto en lo que podríamos calificar como la Unión Latina, es decir, Portugal, Italia y España. Creemos que hay un rol particular de esta esfera dentro de la Unión Europea y que hay una falta de sinergia entre estos países para defender sus intereses, su visión y su cultura común. Este proyecto también pasa por las élites y por el mundo universitario. Cuando creamos bienes culturales con un país es a menudo a través de la cultura o de la educación. Primero pensé en Italia, es un país que conozco bien, pero finalmente fue un reencuentro con España lo que permitió la creación de ISEP Madrid con un equipo bastante similar al nuestro, con personas jóvenes, involucradas y emprendedoras. Decidimos crear este proyecto con una carta pedagógica común, con objetivos pedagógicos comunes, pero donde cada uno es autónomo en su funcionamiento. Obviamente cada programa está adaptado a su país y eso nos permite crear sinergias y también un entendimiento intelectual y académico que espero que sea beneficioso para ambos países en términos de vínculo cultural. Hay una tendencia que es natural a buscar con cierta desesperación ser aceptado en la sociedad y eso implica determinadas renuncias y el uso constante de la corrección política. ¿Cómo podría Marión Maréchal convencer a un joven de que haga lo correcto a despecho de los gastos, costes personales que va a significar para él navegar a contracorriente? Puedo hablarte de ello porque hemos vivido este fenómeno en Francia y lo conocemos en realidad desde hace 20 años. En cierto modo, Emmanuel Macron es la culminación de este fenómeno ya que hemos visto un acercamiento ideológico que se ha hecho poco a poco entre el gran partido de izquierdas y el gran partido de derechas, ambos convertidos en dos partidos de centro, pero que no muestran realmente diferencias en la forma de gobernar. Hasta tal punto que la derecha tradicional está realmente muerta. Se ha muerto por ese gran bloque del centro que hoy es propiedad de Emmanuel Macron. Los republicanos en Francia tienen, a día de hoy, un 8% de las elecciones europeas y siguen retrocediendo. Ahora mismo, el posible candidato que podría ir a las elecciones presidenciales por el partido republicano no se le presupone más del 12 al 15% de los votos. Con esto quiero decir que obviamente la derecha no gana nada buscando esa moderación y uniéndose al centro ya que acaba absorbida por el centro izquierda y observamos que se crea un espacio que hoy en la actualidad ocupa Vox. Un poco como lo hizo la agrupación nacional, que retomó los compromisos, los principios y valores de la derecha tradicional. Y eso que la moderación es un error grave, incluso estratégico, por la simple buena razón de que va a romper todas las ilusiones del centro, tanto en las cuestiones económicas como en las sociales, cuestiones identitarias, europeas. Que surgieron en forma de utopía, de corrección política, pero que hoy, como podemos ver claramente, han llegado a su fin, estas ilusiones. En la actualidad creo que en Francia la opinión pública está dispuesta a escuchar, a pesar de la Unión Europea. Escuchar una cierta crítica sobre las políticas migratorias que se están llevando a cabo, sobre los peligros del islam radical y los terroristas islámicos. Es lo que veo en mi experiencia en Francia. Y por ello pienso que Vox sí que tiene razón al no caer precisamente en esa moderación. En la Gaceta Libroesfera hemos comprobado durante estos meses que hay muchos jóvenes dispuestos a liderar en América. Una reacción, una batalla cultural también contra el socialismo del siglo XXI. ¿Cuándo podemos esperar que ISEP salte de Europa y se instale en tierras americanas? ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Además, el director del ISEP Madrid tiene orígenes argentinos. Ah, Santiago Bucía, sí, sí, sí. Exactamente. Por eso le tira particularmente esa idea, y me ha hablado de ella en varias ocasiones. Es cierto que podría ser un proyecto interesante. Además, lo que me parece interesante del ISEP es que, a pesar de que algunas personas de la dirección podamos estar encasilladas políticamente, como es mi caso, los proyectos no tienen vínculos estructurales con partidos políticos. No somos una escuela de partidos, sino una universidad. Y por lo tanto, también podemos formar una generación que tenga opiniones muy diferentes, pero que tenga ganas de comprometerse por su país y por su ciudad. Asumimos el hecho de que somos una escuela que no tiene vergüenza de desarrollar los sentimientos patrióticos entre estos jóvenes, transmitiéndoles el conocimiento y también el amor por su herencia como civilización, por su historia, que hoy es víctima de la cultura de la cancelación. Entonces, es cierto que probablemente haya trabajo que hacer en América Latina, y dado que estamos en ese proceso de vinculación cultural, puede ser muy interesante, así que lo pensaremos. Una última pregunta es personal, María Marechal. ¿Para cuándo una escuela de periodismo, un máster de periodismo, con el sello de ISEP? Sí, puede ser un proyecto interesante. Tenemos un máster en Ciencias Políticas y Administración, pero tienes razón, porque es verdad que la izquierda, fidelizada de Antonio Gramsci, se ha apoderado de toda forma de pensar, la cultura, los medios y la educación, y así impone una estrategia de influencia, una agenda ideológica, que influye en la sociedad, y que hace muy difícil el pluralismo de opinión, de ideas, y también la libertad de expresión. Es cierto que ocurre en Francia, pero también en España. Los medios, ya sean escritos o televisivos, están dirigidos por las manos de la izquierda, e incluso de la extrema izquierda. En el servicio público francés están muy bien representados, y por lo tanto existe la necesidad de formar personas que no participen de esto en el ISEP. De hecho, en ISEP, Francia, tenemos talleres de redacción de artículos. Los alumnos se forman en redacción, publican contenidos en prensa, y algunos también hacen sus prácticas en medios de comunicación, por lo que ya se está enviando a nuestros estudiantes este deseo de querer ser mediáticos. Queremos desarrollar varios cursos de formación, y hacer también un curso de periodismo, tendría sentido. Por ahí quizá empecemos en América Latina. Un máster de periodismo en América Latina, para comenzar. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout, par le moment. Merci a vous. Muchas gracias.